Dejar atrás el pobre desempeño de los elefantes de la Serie 63, donde se posicionaron en el decimoquinto puesto y el picheo continuó con la nota más discordante, parecía el tema a solucionar rumbo a la Serie 63. En tal sentido, desde el mes de septiembre del año anterior, se puso en práctica un concentrado de picheo con jóvenes figuras del equipo de la campaña anterior y otros con resultados en la Liga Socarera y torneos de la salud. A menos de un mes para el inicio del certamen, el área de los serpentineros se presenta como la más fuerte del equipo. Ante la salida del equipo de peloteros con rendimiento ofensivo en los elefantes como Yusniel Ibáñez, Juan Miguel Soriano, Pablo Quesada y Richard López, entre otros. Entonces, diría que le llegó el momento a varios jóvenes que muy pocas veces habían sido regulares en la nómina de los elefantes. Conscientes de la responsabilidad que tienen para con el equipo y los cienfogueros, el joven capitalino devenido en elefante, Cian Vega dio a sus consideraciones. El director ha hablado conmigo y me ha dicho que este año voy a tener un peso importante en el equipo y me he estado preparando bien para afrontar el reto y vamos por más. Este año vamos a hacer todo lo posible porque el equipo salga adelante y como meta personal, mi meta personal es que el equipo este año haga un buen papel en la Serie Nacional. Si bien es la oportunidad para oxigenar el equipo con figuras jóvenes, es también el momento para que otros con más horas de juego se conviertan en líderes de la novena y tengan un mayor protagonismo. Sobre el tema, el director de la PEN-Lensur dio a sus consideraciones. El peso va a recaer en atletas jóvenes sobre todo. Nosotros tenemos un grupo de atletas alrededor de esos turnos tan importantes de la alineación. Generalmente atletas que han estado ya en varias temporadas, pero no con el peso que deben asumir esta vez. Tenemos por ahí el caso de Cian Vega, que ha llegado varias temporadas. Recientemente integró el equipo Cuba Sub-23. Luis Vicente Mateo ya pasa a tomar un rol más determinante en la alineación. Daniel Orama, otro atleta del equipo nacional Sub-23. Joel Darcey, que ya estuvo con nosotros la temporada pasada y ha estado otros años en diferentes equipos en la Serie Nacional. Es decir, un grupo de atletas que tienen su nivel, que necesitan un poquito más de tiempo en alguno de ellos, pero que son los que tenemos para enfrentar en estos momentos la Serie Nacional y creemos que pueden hacer un trabajo importante a la hora de lograr los objetivos del equipo. Por uno u otro motivo, nuevamente en la Serie 63, el actuar de los empoderos es difícil de vaticinar. Pero no es la primera vez que no vuelen jugadores tienen que asumir ese rol a la ofensiva. Por supuesto, todo está en que asuman la responsabilidad y se lo crean. Deportivas Primitivo González, Notic Sur.